Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easypromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Hace unos días, se cumplió el trigésimo aniversario de la web. Ese día de hace 30 años, exactamente un 12 de marzo de 1989, Tim Berners-Lee, presentó una propuesta con un título aburrido. Lo llamó, la gestión de la información, y se lo presentó a su superior, en el laboratorio de física, en el CERN. En su trabajo, comenzó preguntándose, cómo los futuros científicos, realizarían un seguimiento de sus proyectos, ya que éstos, eran cada vez más grandes. Y esta propuesta, la propuesta de Tim Berners-Lee, respondía a tales preguntas. La propuesta, describía, lo que en sólo un par de años, se transformaría en la World Wide Web. Un sistema conectado, para compartir información, que revolucionaría la forma, en que se comunicaba todo el planeta. En ese momento, las redes conectadas de computadoras, habían estado funcionando y creciendo, durante un par de décadas. Las personas, ya enviaban correos electrónicos, compartían archivos, e incluso, crearon los primeros emoticonos. Pero no fue hasta que apareció, la World Wide Web, que Internet, en general, no comenzó a despegar. Actualmente, los navegadores webs, las páginas webs y los hipervínculos, hacen que la información, sea fácil de encontrar. Y muy, pero que muy importante, como el código central, era de código abierto, cualquier persona, podía crear un navegador, o un sitio web, por su cuenta. Pues hoy, hablaremos de todo eso. ¿Queréis saber más? ¡Vamoooosss! INTRO El científico informático inglés, Tim Berners-Lee, mejor conocido, como el inventor, de la World Wide Web, pronunció, un discurso, en el CERN. Y lo hizo, durante un evento, en Merlin, cerca de Ginebra, en Suiza, el pasado 12 de marzo. Este evento, marca los 30 años, de la World Wide Web. Y de esta manera, hace 30 años, Tim Berners-Lee, liberó unos datos, que sirvió, para cambiar el mundo. En su libro, Tejiendo la web, el informático, escribió, estaba entusiasmado, por escapar, de la camisa de fuerza, de los sistemas, de documentación jerárquica. Pensé, que la web, también podría representar, asociaciones, entre cosas, que parecen no estar relacionadas. Pero, por alguna razón, en realidad, compartían, una relación. Esto es algo, que el cerebro humano, puede hacer, fácilmente, espontáneamente. Y es que, la comunidad de investigadores, ha usado, enlaces, entre documentos en papel, por edades. Tablas de contenidos, índices, biografías, y secciones de referencia. En la web, los científicos, podían escapar, de la organización, secuencial, de cada documento, y bibliografía, para elegir, y elegir, un camino de referencias, que atendía, a su propio interés. Con este salto imaginativo, Berners-Lee, se movió, más allá, de un obstáculo importante, para todos los sistemas, de recuperación, de información anteriores. El sistema, de clasificación, predefinido, en su núcleo. Esta información, fue, tan, contraintuitiva, que incluso, durante los primeros años, de la web, se hicieron, intentos, para hacer, precisamente, eso, clasificar, y también, organizar, en taxonomías, predefinidas, toda la información, de la web. Pero hace 30 años, Tim Berners-Lee, hizo circular, una propuesta de Maya, para su gestión en el CERN. Mientras que Internet, comenzó, como una red, para vincular, centros de investigación, la World Wide Web, comenzó, como una forma, de compartir información, entre los investigadores del CERN. Ambos, se han expandido, para tocar, hoy, a más de la mitad, de la población mundial. Y esto, ha sido posible, y esto, es muy, pero que muy importante, porque se han basado, en estándares abiertos. Y es que, por desgracia, la creación, de un sistema cerrado, y propietario, han sido, el modelo de negocio, elegido, por muchos grandes inventores, y algunos de los mejores inventos, de la era informática. Pero, ¿hacia dónde, nos dirigíamos, a principios de la década de 1990? Pues, al establecimiento, de redes propietarias globales, de algunas computadoras, y compañías de telecomunicaciones, ya sean antiguas, o nuevas. Pero por el bien de la humanidad, el invento, de Tim Berners-Lee, y la decisión del CERN, de ofrecérselo, gratis al mundo, en 1993, cambiaron el curso, de esta marcha patentada, dando una vida nueva, y mucho más amplia, a internet. Y en sí misma, se trataba, de una respuesta, a los sistemas privados, que intentaban ser el estándar de la sociedad. Y de esta manera, se estableció, una nueva plataforma abierta, para un número, aparentemente infinito, de aplicaciones y servicios. Y es que, Tim Berners-Lee, inventó los estándares de URL, HTTP y HTML. Tres estándares adecuados, que cuando se usan juntos, activaron el crecimiento explosivo, de la web. Y lo que se ha demostrado, a lo largo de estos 30 años, es la eficacia, que tiene, la capa de arquitectura de internet. Ya que, la web, ha demostrado, lo poderoso del invento. Un invento, que puede estar superpuesto, a cosas que se inventaron, hace 17 años, como también, a las nuevas funciones sorprendentes, que se crearán, en las próximas décadas. Robert Bob Metcalfi, un famoso ingeniero eléctrico, co-inventor de Ethernet, mencionó el poder y el potencial, de una plataforma abierta. Metcalfi, cuenta lo siguiente. Tim Berners-Lee, cuenta esta broma, que me apresuro a volver a contar, porque es muy buena. Tim, fue presentado, en una conferencia, como el inventor de la World Wide Web. Y como suele suceder, cuando alguien se presenta de esa manera, hay al menos, tres personas en la audiencia, que quieren pelear, por la invención. Porque lo inventaron, o un amigo suyo, o lo inventó él. Así que, alguien dijo, no lo hiciste, no puedes haberlo inventado. Simplemente, no hay suficiente tiempo en el día, para que hayas inventado, toda esa información. Y es que, ese pobre magufo, perdió completamente el punto, de que, Tim, no creó la World Wide Web. Él creó, el mecanismo, por el cual, muchas, muchas personas, podrían crear, la World Wide Web. Y es que, la web, permite a las personas, hacer cosas juntas, que antes, no podían hacer. Pero también, podemos estar en peligro, de ahogarnos, en un mar de desinformación, spam, leyendas urbanas y engaños. Por eso, creo importantísimo, que en las escuelas, se enseñan a navegar bien por internet, conocer, las cosas buenas, pero también, las malas. Y es que, conozco niños de poco más de 8 años, que engullen vídeos de ciencia e historia, como hobby. Estos niños, si continúan su formación, de manera online, quizás, sepan más que sus profesores, cuando empiecen la universidad. Porque ahora, en Youtube, por ejemplo, se puede aprender, desde tocar la guitarra, saber de física, matemáticas, actuar, hablar en público, editar vídeos, y un largo etcétera. Y eso, es algo bueno. Ahora, ya no tenemos el miedo, a perder, la biblioteca de Alejandría. O que nos quemen nuestros libros, los gobiernos totalitarios. Ahora, tenemos una super biblioteca, a golpe de clic. Y eso, es maravilloso. Pero también, miramos a la web, como ese conjunto de herramientas, que permiten a las personas, probar cualquier idea, sin un gran gasto. Cualquiera, puede comenzar cualquier cosa, con muy poco dinero. Y luego, es solo una meritocracia, en términos de ganar las guerras, de la atención del público. O yo, por ejemplo, en mi caso, Kimmy hubiera dicho a mí, hace diez años, que tendría tres canales de televisión, hablando de ciencia, historia o marketing. Y es que, con la web, todo es más fácil. Aumenta la capacidad humana, para investigar, buscar y encontrar, lo que es realmente, una habilidad muy importante. Pero según el propio Bernice Lee, la web, ha cambiado los últimos años, mucho más rápido que antes. Y es una locura para nosotros, imaginar, que esta aceleración, se detendrá repentinamente. Incluso, señaló, que hay aspectos del mundo online, que todavía son bastante pre-web, como por ejemplo, las estructuras de las redes sociales. Pero bueno, para acabar, solo deciros, que lo que espero y deseo, para el futuro, es que la World Wide Web, no tenga nunca un dueño, como algún político propone. Ahora, nadie tiene derechos de autor, y nadie cobra regalías, por ella, por la web. Es totalmente libre, pertenece a la humanidad, y a la humanidad, debe seguir perteneciendo, para lo bueno, y también, para lo malo. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Va, me podéis poner algún comentario, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Easypromos TV, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia, y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias. Ciencias de la Ciencia